Una paciente investigación registrada por la policía de Canelones permitió allanar una vivienda de Las Piedras donde se detuvo a tres personas, entre ellas a Daniel Barbosa Ré, de 33 años. Conducido a la sede judicial, este confesó que estaba en la zona de Progreso robando uva y que discutió con Hernández, pero no confesó ser autor del disparo. La policía incautó la moto con la que el procesado se escapó del lugar. La justicia dispuso su procesamiento por un delito de homicidio intencional en calidad de autor. Daniel Barbosa posee antecedentes por rapiña, hurto, encubrimiento, violación de domicilio y receptación.